miren la calle prácticamente ya está pavimentada, bueno no está pavimentada sino que ya va agarrando el ritmo de pavimentada y miren aquí en el Sevillo qué comercio o sea qué montón de gente viene para abastecer sus hogares para comprar vamos a pasar aquí así van a ponerme trate y ve a la madre de ventaja con paciencia vaya maría no has comprado de todo Tostadas, compraste una o dos. Pues yo, yo vengo a una o dos. Vamos. Ay, chiquititos. Amé. Madre, ya está 15 dólares por la tuda. ¿Qué más? Traete... De todo. De todo no. Tostadas, traete unas tres, traete. Y traete unos dos jugos de sabor, de los grandes. ¿Ah? Vasos. Ah, sí, vasos. Ya vieron, bicho. Miren, eso que está ahí, eso es nuevo, bicho. Es un parqueo, pero cobran. Cobran, pues. Ah. Yo te dije, porque aquel día yo iba a ir a meter la moto, y allí lo hicieron, que tanto, por segundo. No, le dejó la vuelta, el niño, y me vino para ella a dejarla. Porque, fíjense que allí... Supuestamente iban a ser más localitos, así como aquí. Más locales, así como estos. Sí. Sí, porque ahorita la verdad que... Este es un super donde compramos... Donde viene la gente a comprar. Sí, ahí está el otro supercito. Sí. Y más chiquito. Hay más super. Sí, ahí está uno más chiquito. Ah, y en la esquina, va. Sí, pero este lo cierran a las 8 o 9. De 8 o 9. ¿Ese? Ajá. Sí. Y fíjense que ahora, porque es domingo. No, porque... Pero normalmente está lleno de este. Ahora, digamos que ahora vienen los que iban a comprar. Los que iban a comprar sus cositas. Ajá. Ajá. Ay, ayúdame. Los que vienen a comprar sus cositas. Ajá. ¿Qué quieren hacer? Jamie, usted viene aquí a comprar el ceibillo y a mí. Por embese. Por embese. Sí. ¿Cómo por embese? ¿Usted siempre corre para Carasucia? No. ¿Entonces? No, pero se va a ir a la tienda. No, pero para... El ceibillo es todo esto y a mí. Para comprar más cosas para su hogar, quiero decir. Sí, aquí. Sí, porque aquí compran como los más necesarios. Ajá. Y después van como al otro puesto, compran como tu verdura. Así andan. Te han puesto un puesto. Ajá, sí. Y si no hay aquí, vamos allá. Ajá, qué es sucio. Oye, ¿y ustedes piensan de que venir a comprar aquí sale barato? No. O sea, a comparación de allá de Carasucia, los mismos, siento, los mismos precios son. Fíjole, que en veces uno... Tal vez varían centavitos. Sí. Una a una. Imagínate que esos centavitos que te los gastas en el bus. ¿El qué? Esos centavitos que los gastas en el bus. Ajá, y estamos lejos. Cambio aquí cerca. A pie, o a patas. Las patas son estas. Las patas son a pie. Ah, mira, ¿dónde está? ¿Vas a preguntar si hay queso fresco? Vaya. ¿Queso fresco? Queso fresco. ¿Queso fresco? ¿Queso fresco? ¿Decíles si tienes? ¿Y aguacate? No. Sí. Sí, lo vamos a llevar. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ay, Dios, hijo. ¿Qué viene? Y no pregúste el precio. Uno setenta y cinco. ¿Uno setenta y cinco? Vaya. Mira, ya va a venir a Mario. Ella va a tener un montón de sencillos. Es que después no me gustan dar monedas. Pues ahí, el esto que los paga. Ajá, ya va a ir a... Ya lo voy a ir a comprar. ¿A qué baje? Comprar chucherillas. Pues que vamos con tostadas, con quesitos y frijoles. Sí, hombre. ¿Toto va a querer frijoles? ¿Toto va a comer frijoles? ¿El cuadro? Sí. ¿Vas a ver qué tiene? Va bravo, contento. ¿Anda enojado, pues, Toto? No, no va pensativo en qué es lo que va a hacer. ¿En qué se va a divertir? ¿Qué maliqueas la patada? Sí, sí. ¿Así se va a quedar a la piscina? ¿De cómo enseñar a nadar? No, ya puedo nadar. ¿Cómo? Así el agua. ¿Ya puedes nadar vos? Ah, sí, es lo que yo veo que vos puedes nadar más que el Toto, fíjate. Toto, sí, puedes nadar, vea. ¿Cómo nada el Toto? No, no tengas que nadar. Apenas seis de la mañana. No nada bien el Toto. A las mera seis de la mañana ya anda ya metido en el agua. No te creo que a las seis de la mañana ya andaste, Walter. Sí. Con ese. ¿Vos estás a las seis de la mañana? Sí. ¿Y por qué es tan temprano? No, no, no. Walter no puede nadar. Walter no puede nadar así. No se puede estar un rato en el agua. Yo sí puedo. ¿Vos sí podés? Sí. No. Yami, es cierto entonces lo que Chimirín estaba diciendo. De que Chimirín... Bueno, no sé si por joder o por qué va, pero Chimirín decía que a usted no le gustaba bañarse, Yami. ¿Chimirín dijo? Sí. Varias veces lo dijo, recuerda en los videos, cuando íbamos a bañarlos al río. No, es que a mí no le gusta bañarse. ¿Sí se baña usted? Sí. ¿Al río? Es que aquí no voy. Es que aquí no voy. Es que aquí no voy. ¿Por qué no vas al río a bañarte, bicha? Sí. Mira, a ver, vos estás ahorita en la propia edad, donde tenés que andar disfrutando, pues, obviamente, pues, sano, ¿verdad? No, yo continí. ¿Ah? A la cuaqui le dijera. ¿Cuaqui, vamos a bañar los ríos? Pero a veces voy a irlo en el río de Chel. ¿Ah? A bañarme con guate y negro. A mi casa se va a bañar este... Allá se va a bañar el Toto. Este niño de antes nos hablan robado. ¿A quién? A el Toto. ¿Por qué? No sé, mucho, 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 mucho. Ah, si me roban, solo, pero sí. Yo soy un niño y ya estoy... ¿Solo porque tengo dinero? Estas bichas sí son lentas para comprar. ¿A dónde andas? Allí en el super. Es que le gusta andar viendo las otras cosas. A ver, sé. Pero ¿dónde se iba a bañar? Sí. Pero ¿dónde se iba a bañar ya? ¿Están listos entonces para la playa, va? Sí, está listo. Ahí que regresamos. Siguiente video. Ya en la playa. No, no en la playa. Casi llegando a la playa. Les voy a grabar. Ya cerca de la entrada. Cerca de la entrada porque... Estas bichas se quedaron adentro. En el festival en el super. Punto selecto se llama. Este de mi mamá. ¿Ah? Sí. Ya debe aparecer. Sí. Adiós.